En este 2017 se cumplen 2150 años de la gesta numantina, una fecha que conmemora el asedio y la resistencia que vivió Numancia con un amplio programa cultural en la provincia de Soria. La consejera de Cultura y Turismo, el alcalde soriano y el presidente de la Diputación Provincial han presentado esta programación en la que se incluyen actuaciones patrimoniales. Existe un compromiso por cuatro años para financiar las excavaciones bajo la dirección del profesor Alfredo Jimeno y para celebrar durante este año un campo de trabajo enfocado a la participación de jóvenes en los trabajos arqueológicos, así como la investigación en uno de los campamentos de asedio como el de Renieblas. Asimismo, una vez llevados a cabo los arreglos de la muralla y en la Casa Romana, vamos a realizar obras de mantenimiento en la Casa Celtibérica. Y además, de cara a que la recepción de visitantes en el yacimiento durante Numancia 2017, pero también de cara al futuro resulte cómoda y satisfactoria, hemos iniciado desde la Junta de Castilla y León un plan de adecuación y mejora del actual punto de recepción de visitantes que va a suponer una renovación de la infraestructura y también de su contenido. En cuanto al ámbito cultural, cabe destacar tres exposiciones. El 21 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro, en la Biblioteca Pública de Soria se va a abrir la exposición Soria en Numancia, la construcción de la identidad provincial siglos XIX y XX. Y el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el Museo Numantino arrancará con la exposición Numancia y su enseñanza en la escuela. Y por su parte, en el Archivo Histórico Provincial se podrá ver la exposición Numancia en imágenes a partir del día 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Durante la segunda quincena de julio tendremos una cita importante en Numancia, uno de los platos fuertes de la conmemoración, que será la exposición Sulten y el descubrimiento de Numancia. Una muestra de interés internacional en la que se expondrán piezas halladas por el arqueólogo alemán Adolf Sulten durante sus excavaciones en Numancia a principios de siglo y que actualmente se encuentran en el Museo de Mainz, Alemania. Y también se contarán con piezas de la Real Academia de la Historia, del Museo Arqueológico Nacional, del Museo Numantino o del Archivo General de la Administración y podrán verse los originales de la excavación. Esta muestra, quiero destacar, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid a través de su museo regional. También se llevarán a cabo actividades de turismo familiar y deportivo y se promocionarán Numancia 2017 en ferias nacionales e internacionales. Gracias. 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 Gracias.